Quería antes de nada, aparte de agradecer a todas las personas que han asistido, que se han acreditado, por supuesto a los ponentes, a las autoridades que han llegado hasta aquí, que bueno, que están agradeciendo, seguro que se van a repetir muchísimas veces, pero sobre todo a las empresas colaboradoras que han hecho posible todo esto. Mil gracias a los ayuntamientos, a las comunidades regantes. Yo personalmente porque he hablado con vosotros un día y otro y lo agradezco en el alma. Y sí también decir que quiero poner un, o que veamos un pequeño vídeo, unos minutitos, mientras van entrando las últimas personas, porque el Museo del Agua de Aragón, de Malón, no sé si hay alguien ahí de Malón en este momento. Tenemos la alcaldesa. Ah, la alcaldesa, muy bien, gracias. Bueno, pues tuvo la diferencia de dejarnos un material gráfico que ellos tienen en ese museo, les invito a todo el mundo a verlo porque es muy, muy bonito, está muy bien hecho, tiene un material gráfico muy bueno. Y bueno, vamos a pasar a algunas secciones durante esta mañana de lo que se puede ver ahí. Este es un pequeño vídeo un poquito relajante, pero para que terminéis de acomodaros y arranquemos con la preparación. Muchas gracias y que disfrutéis.